Las obras artísticas de una de las parejas más controversiales y representativas del siglo pasado en México, como lo son Diego Rivera y Frida Kahlo, se encuentran en una opacidad administrativa. Los malos malejos están desvirtuando el legado del pintor y muralista desde que Diego Rivera subordinó los derechos de autor al fideicomiso Museo Diego Rivera y Frida Kahlo hace más de seis décadas a la administración del Banco de México. Una investigación de expedientes MX advierte de la gran opacidad que se está dando en el manejo del fideicomiso. Debido a que a pesar de que ya se oficializó la desaparición de los fideicomisos, el de Diego Rivera y Kahlo aún se rige bajo el secreto fiduciario, por lo que las cobranzas en materia de explotación de marca y obras de estos artistas se mantienen un total sigilo. Tan es así que en septiembre de 2021, Guadalupe Phillips demandó a la firma Ocesa y contra quien resulte responsable en el Banco de México. La nieta de Dolores Olmedo, coleccionista de la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo, inició a acciones legales por la exposición de las réplicas de algunas pinturas de Kahlo en el Fronton México. Para evidenciar la transparencia en los manejos de este fideicomiso, se pidió mediante el INAI, cuántos contratos de explotación de marca e imagen de estas obras de Frida Kahlo en México y en extranjero han concedido a terceros el Banco de México como fiduciario del fideicomiso Museo Diego Rivera y Frida Kahlo. La respuesta fue que se determinó clasificar como confidencial la información solicitada que posee este Instituto Central en ejercicio de la encomienda fiduciaria del fideicomiso Museo Diego Rivera y Frida Kahlo. La opacidad del Banco de México en este fideicomiso está latente.